olvidado de la clase, ¿no? Bien, ¿cómo están muchachos? Pablo, John, Luis, Alison, Horacio, buenas tardes, Héctor, Miriam, Gary, Melisa, ¿no? Melisa tú es la que has abierto, ¿no Melisa? Hola Marco, Marco también está ahí presente, Romacio, sí, Alison, perfecto. Bueno, para no demorar más, entonces, ¿podemos continuar, Alison? Sí, doctor. Muy bien, ahí nos quedamos en esta parte de la acidosis metabólica, ¿no es cierto? Es decir, aquella que no tiene un hiato ampliado, ¿sí? Dentro de estas tenemos que tomar en cuenta estas dos situaciones con esa ecuación que ya les habíamos mandado, ¿no? Que habíamos visto ayer, donde pues hay que calcular si el cloro es mayoritario a esta ecuación donde se suma el sodio con el potasio, restando el pH de la orina, que tiene que ser si es menor a 5.5. En ese caso, si el pH está así bajo de la orina, lógicamente, ¿qué nos está indicando? Mayor acidemia, ¿no es cierto? Inicialmente. Y esa acidemia está dada por la presencia a nivel del tubulo, sobre todo distal, de una mayor generación de amonio, en este caso de NH3, captando un hidrógeno, nos va a formar el amonio, ¿no? De amoníaco NH3 a NH4. Por lo tanto, como dice ahí, la condición es de que no es a nivel renal el problema, ¿sí? Sino que esa alteración de esta acidosis está dada por otras causas exterrenales, digamos así, como ven estos ejemplos de la diarrea, otra vez, las fístulas, la derivación uretero-intestinal que habíamos mandado, el uso crónico de laxantes, el sulfato de magnesio y demás. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Siguiente. Hola. La siguiente. Horacio, ¿tú estás coordinando? Bueno. No, doctor. No soy yo, doctor, pero he puesto siguiente y no ha avanzado, entonces. Ah, Luis. Está bien. Sí. Ah, está bien. Continuando, entonces, tenemos en esta situación, como van a dar, las acidosis tubulares, renal tipo 1, ¿no? Esta es la, prácticamente la, 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 proximal con hipopotasemia, hipopotasemia, que ya habíamos mencionado en los otros trastornos, ¿no? Acidosis tubular renal, acidosis tubular renal, ese pH que veíamos hace un momento menor a 5.5, o en este caso ya un pH por encima de sus valores, ¿ya? Y dice una disfunción generalizada, no es de la neurona, es de la nefrona distal, o sea, estamos hablando de tubulo contorneo distal y colector, ¿no es cierto? Sobre todo el colector, donde se va a hacer la última, digamos así, síntesis exacta de la acidemia, ¿no? Donde, pues, en esto dice déficit primario de mineralocorticoci, hipoaldestorionismo hipoaldestorionémico, acá estamos hablando de qué, podríamos hablar inclusive de un adizón, ¿no? Por este déficit primario de mineralocorticoides que se asocia a estos trastornos a un hipoaldestorionismo secundario generalmente, ¿sí? Y donde a raíz de esta alteración, pues, vamos a tener que hay una pérdida importante de hidrógenos con una hipercalemia. Esta hipercalemia ya la habíamos visto en otras situaciones, ¿no es cierto? ¿Sí? Y fíjense que esta sobrecarga ácida en la generalidad por ese pH ácido, ¿qué es lo que nos va a dar? Sobre todo una hiperpotasemia, una hiperpotasemia, porque con esos pH, lógicamente, se sigue, se sigue intentando compensar la pérdida de, la pérdida o la reducción del pH con una excreción de potasio. Y el otro dato importante es la generación de este cloruro de amonio, que también puede ser por administración externa, pero generalmente la mayor concentración que se llega a obtener a nivel distal. Una carga grande de este tipo de asidemia metabólica es la alimentación parenteral. ¿Por qué? Por una ración muy simple, ¿no? Las terapias para alimentación parenteral, las bolsas sobre todo, son bastante ricas en dos cosas. Aminoácidos, ¿no? Y sabemos que el metabolismo de los aminoácidos siempre nos van a generar hidrogeniones, ¿no es cierto? El desdoblamiento de las proteínas, sobre todo, nos va a llevar siempre a generación de hidrogeniones, ¿no? Y además no se olviden que esas bolsas también, indirectamente, para no alterar su composición, a veces se pone un poquito de citrato. Y ya sabemos el citrato en qué va a acumularse. Entonces, va a haber una especie de, como se dice, un tamponal, querer tamponar y en vez de eso conseguimos la reacción contraria, empeorar el problema. Estos dos aminoácidos como generadores, porque estos dos son parte importante de los aminoácidos que se aportan en la alimentación parenteral, ¿sí? Entonces, estos dos van a generar siempre ácido láctico, ¿ya? Es por eso que se pone acá este tipo de causantes para empeorar la acidemia. La siguiente. Siguiente, por favor. Bueno, una vez que hemos revisado así, no muy a fondo, pero sí lo más importante de este capítulo de la acidosis, ¿sí? Fíjense ustedes que los parámetros que nosotros podemos manejar en un paciente, en una sala normal, o sea, una sala común de internación, ¿no? Donde podemos iniciar este manejo. Es, sobre todo, ver el ritmo cardíaco, la frecuencia cardíaca, o sea, con un monitor simple podemos, al lado de la cama del paciente, podemos empezar a monitorizar, ver la saturación de oxígeno que también tiene el paciente y empezar las infusiones diluidas de bicarbonato, sobre todo si el pH está por debajo de 720, ¿no? Estos pHs de mucho más bajos que se obtienen, que a veces se observan, son en estados serios como es la cetoacidosis diabética o el estado hiperosmolar también, ¿no? La acidosis hiperosmolar que también es el otro trastorno en pacientes diabéticos descompensados, ¿sí? Entonces, el déficit que sea, el déficit de depoción es a la mitad. Generalmente hay que ir, como en todo lo que han visto hasta ahora, generalmente hay que ir con 30-50% de reposición en las primeras horas, ¿no? Y en este caso sugiere aquí que en una solución 1 molar se la pase en 30 minutos, ¿sí? Un riesgo que cosemos acá siempre es esto, la sobrecarga de volumen, ¿no? Y las asidmias por aumento rápido de la volemia y de la precarga y que va a obligar a una poscarga que no siempre se puede instalar rápidamente. Entonces, vamos a llevar a este problema de alteraciones en el ritmo. Por la carga que a veces puede ser importante de bicarbonato de sodio, lógicamente nos exponemos a que el paciente vaya a una hipernatremia. Entonces, en estas alcalosis importantes que queremos instaurar rápidamente, lógicamente tenemos este otro problema que se nos puede aparecer, que son las contracciones fasciculares, mioclónicas y fasciculares. ¿Qué ha pasado? ¿Se cortó? Un rato más dejó de compararse, doctor. Ahorita va a volver a compararse. Sí, ahí ya. ¿Viste bien, doctor? No, no sale. No sale. Ahí ya. A ver. Se ha cortado la proyección. ¿Ahí, doctor? Ahora sí estás reinstalando, Luis. ¿Estás reinstalando, Luis? Ahora sí, estamos bien. Ahora sí. Entonces, la hipernatremia, ¿no es cierto? Y esta reposición rápida, además, aparte de sobrecarga de volumen, aparte de una baja rápida o una subida rápida del pH, queriendo compensar, ¿sí? Nos puede llevar a esta situación de una tetania, no solamente por una depresión o secuestro de calcio, sino también porque al disminuir la acidemia o, mejor dicho, al tratar de subir el pH, empieza a mejorar la mecánica ventilatoria del paciente, el centro respiratorio empieza a actuar mejor y, como empieza a querer compensar, puede llevarnos a un estado de hiperventilación, llevándonos al lado contrario, o sea, hacia una alcalosis respiratoria queriendo compensar, ¿sí? Lo que tampoco nos va a ayudar mucho porque, como dice acá, que la barrera hematoencefálica no es tan permeable como las membranas celulares del resto del cuerpo, por lo tanto, el pH ácido se va a mantener todavía detrás de la barrera y eso puede hacer lo siguiente, de que se produzca la entrada de más cationos de sodio, sobre todo del extracelular que estamos cargando con el bicarbonato al interior y empezar a intercambiarse allá con una mayor salida de, en este caso, de potasio, ¿sí? Y ese potasio llegando a la parte senal se va a intercambiar con hidrogeniones. Entonces, en vez de hidronos, a veces estas medidas nos pueden empeorar el manejo del paciente y eso es por eso que dice que hay que ir monitoreando periódicamente después de las primeras cargas que se vayan haciendo o reposición de bicarbonato. La siguiente, por favor. Aquí está resumido el manejo que se tiene que hacer en esas primeras horas, ¿no? El bicarbonato de sodio diluido en un suero fisiológico, ¿sí? Y pasando a 7 ml por kilo en las primeras. Paralelamente, podemos preparar otra infusión de potasio, ¿no? Porque estamos diciendo que va a haber un trastorno también a ese lado y lo que hacemos es, inclusive, preparar esta infusión de insulina cristalina en una solución de dexosal 10, ¿para qué? Para ayudar a que también se corrija ese potasio que se está escapando del intracelular para producir su reentrada a la neurona y evitar ese síndrome que hemos hablado muchas veces por la corrección rápida de la... ¿Qué se llama, Luis? ¿Qué síndrome es ese que se puede producir por la corrección rápida a nivel del cerebro? El síndrome de la desmigilización osmótica, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora, una situación que también es muy frecuente de enfrentarse en estos pacientes que están con una acidosis, es a los pacientes con intoxicación alcohólica, ¿no? No es raro, es fácil de que nos topemos con estos pacientes en las urgencias sobre todo. Pero fíjense de que en el tratamiento hay mucho cuidado porque la colocación de una sonda nasogástica puede ser perjudicial y poniendo por ahí este paciente solamente es un etílico crónico, sino que además es hepatopata, que generalmente es así. Entonces puede tener ya hipertensión portal y al querer pasar una sonda nasogástica podemos desgazar una de estas varices, ¿no? A nivel del esófago, ¿sí? Y empeoramos el problema produciendo un sangrado. Así que hay que tener mucho cuidado. En la actualidad ese lavado gástrico se espera todavía para una vez recuperado o estabilizado mejor el paciente y poder obtener mayor datos de que si ya era portador de una hepatopatía crónica para descartar una repensión portal, ¿no? Bien. En la área de gastrointestinales, como ya hemos visto, el aporte de difusión de bicarbonato y por el otro también podemos ir con el potasio. Si es, es hacer uno y después el otro. No los dos a la vez es muy peligroso y a veces podemos tener secuestros. No nos ayuda nada. Y en tipos de acidosis, tanto la tipo 2 que es la aproximada, la tipo 1 distal y la tipo 4 que es mixta, pues prácticamente tenemos que echar mano a reposición con bolos bajos de bicarbonato. ¿Sí? No sé si ya les menciono que las ampollas de bicarbonato vienen al 8%, ¿no? Ya les dije, con 27 miliquiores cada ampolla. Entonces, y a veces acá, ¿a cuánto tenemos que pasar? Generalmente, ahora, si realmente hay una alteración muy grande en cuanto a contrarrestar, digamos, a querer mejorar la presión arterial y la frecuencia cardíaca, es posible que este paciente además esté con una supresión suprasrenal, ¿no? Entonces, tenemos que administrar un poco de corticoides. La fluoroidrocortisona es la más indicada, como dice acá, pero creo que en nuestro medio no es fácil de encontrar. Así que se ha llamado en parte a la hidrocortisona cortisona y a la metiprensolona a veces porque es la que más podemos tener en los servicios, ¿ya? Y, lógicamente, en un paciente que ya es nefropata, pues, si el bicarbonato es la corrección, es darle 20 miliquiorelentes, ¿no? y finalmente lo que más hacemos a veces si ese paciente es nefropata, prepáralo para una terapia dialítica. La siguiente. Bien. Con este pH bajo tenemos la acidosis espiratomia, ¿no es cierto? Una acidosis que alguno de ustedes me puede decir en relación al pH a la a la presión de dióxido de carbón y bicarbonato. ¿Cuál es la característica? Un CO2 mayor a 45 milímetros de mercurio, doctor. Ya. ¿Qué más? ¿Que no esté compensado por el bicarbonato? ¿Perdón? ¿Que no esté compensada por el bicarbonato? Puede haber, puede haber un poco de bicarbonato elevado, o sea, estamos hablando de cuánto de bicarbonato. Por encima de 30, 35, ¿no es cierto? Lo normal vamos a ponerlo como 25, ¿sí? Hemos puesto, creo, de 22 a 26 en el en esta en la bibliografía que estamos revisando, ¿no? Entonces, acá existe una respuesta moderada, digamos, insuficiente del bicarbonato queriendo tamponar, tamponar esa subida grande de la concentración de o de la del CO2, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, acá lo que nos importa es mejorar la ventilación pulmonar, ¿no es cierto? Ese es el trastorno básico que vamos a tener en estos pacientes. Por lo tanto, seguramente este paciente ha caído en esta situación, ¿por qué? Porque haya un, sea un portador crónico de patología pulmonar, sobre todo, ¿no es cierto? Vamos, a ver, continuemos. ¿Sí? Entonces, pacientes que ya tienen una patología pulmonar crónica que se ha agudizado por alguna situación, una infección, un proceso respiratorio viral o una obstrucción por acumulación de secreciones, ¿no es cierto? O la de la producción de moco bronquial, sobre todo, ¿no? Y en algunos casos, algún mal manejo, sobre todo, en pacientes generalmente cardiópatas severos o con insuficiencia pronunciada que puede llegar a una sobre, o una hiperbolemia, una sobre carga de líquidos que puede llevarnos a un posible edema agudo de pulmón y esta es la causa para que el paciente entre en esta situación. Si ustedes se fijan en las alteraciones musculares, creo que eso es lo que más tenemos que tener que fijarnos en nuestros pacientes, ¿no? La deformación de la caja torácica, los traumas de la pasilla costal, ¿sí? Lesiones donde haya compromiso importante de la contractura muscular, ¿no es cierto? como es las pacientes con miopatía. Es un cuadro muy evidente de los pacientes con finas, ¿no es cierto? Que llegan a esta situación porque el trabajo de los músculos, de la respiración, produce mucho dolor y pueden caer fácilmente. y si se dan cuenta para aliviar el dolor a veces a estas partes les damos opiáceos, ¿no? Y esto puede empeorarnos el problema porque vamos a deprimir más el centro respiratorio además y no solamente la mecánica ventilatoria que está dada por la musculatura intercostal, diafragma y demás, ¿no? Entonces podemos ir a esa situación. Una cosa que no es rara de ver es esto como dice acá algunos miedos relajantes que no es mucho pero sí ahí tienen ustedes la intoxicación por pesticidas, los tentativos de suicidio, ¿no? Generalmente mucha gente echa mano a este tipo de digamos así de venenos, ¿no? Los pesticidas y generalmente son órganos fosforados entonces el problema que tenemos ahí hemos visto en trastornos del fósforo la hiperfosfatemia ¿a qué nos lleva? Inclusive hasta paro cardíaco coma, ¿no es cierto? Y depresión respiratoria severa. Eso es lo que estamos viendo ahorita, depresión de la respiración, ¿sí? A nivel del sistema nervioso, depresor del sistema nervioso. Muchos de ellos, pacientes sobre todo sobre medicados con medicación ansiolítica, comprimidos para el sueño, etcétera, pueden y lo que a nosotros nos interesa sobre todo es estos trastornos en el diagnóstico. Haber los pacientes con trauma, ¿no? Trauma cráneo encefálico. Esos son los que van a poder tener riesgo de hacer una hipertensión craneal. En el diagnóstico, a ver, Horacio, tendría que estar en la flechita del pH. Hacia abajo, doctor. Eso es, hacia abajo, ¿no? Un pH bajo. Y una PCO2 elevada igual. Doblemente. Elevada, elevada, no igual. Doblemente elevada, ¿sí? Marcada elevada. Estamos hablando de una PCO2 que puede llegar por encima de 50, inclusive, y eso es súper alto. Y un bicarbonato, ¿cómo dijiste en tu momento? Puede estar normal o no lo suficientemente elevado como para compensar. Exactamente. No alcanza para tamponar a ese a ese a ese CO2 que está muy disparado, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que el diagnóstico va a ser fácil tomando en cuenta estos tres datos, pH, PCA2 y bicarbonato en la gasometría lateral. Ahí está, nos dará el diagnóstico. ¿Sí? Y como complemento para descartar que seguramente hay una causa básica que ha llevado a esto, complementamos otra vez con esta química sanguínea que casi ya es desutina en todos esos pacientes con estas alteraciones, ¿no? De electrolitos y del equilibrio ácido base y el hecho cardiograma para las situaciones que hemos visto por la depresión o alteración del ritmo cardíaco la placa de tórax para ver si hay alguna componente crónico o agudo que es la mecánica ventilatoria, ¿no? La siguiente Bien, este este gradiente no es de mucho tiempo que se lo está poniendo en práctica, ¿ya? Si ustedes se fijan en el cuadrito debajo está para calcular este gradiente alveolo arterial alveolo arterial ¿sí? de la concentración de oxígeno Entonces es la concentración de oxígeno en la sangre arterial menos la concentración del oxígeno ¿dónde? Vamos ¿dónde? En la sangre arterial Claro la muestra la vamos a tomar de la sangre arterial ¿no es cierto? ¿sí? Entonces ahí nos van a decir tanto de oxígeno Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta este trangue que el oxígeno normal arterial ¿cuánto es? Es la PA mayúscula que dice ¿sí? Menos la presión parcial de oxígeno que tiene el paciente Esa es la diferencia Entonces ahí ya nos da ese gradiente de que si es mayor a 15 milímetros de mercurio ¿sí? O es menor a 10 milímetros de mercurio ¿sí? Entonces con eso ya nos estamos dando cuenta ¿dónde está el problema? Es una mala ventilación por hipofunción o secundaria a una enfermedad base como es por ejemplo ahí una fibrosis pulmonar o una EPOC etcétera donde ya sabemos que este problema va a ser para largo La siguiente por favor Oración Oxígeno terapia ¿sí? Entonces evitar el CO2 alto ¿esto qué quiere decir? Que no debemos pasarnos de esas presiones que ahorita estamos viendo más o menos como referencia ¿no? Esto ya es la cantidad de la presión a la que se mete y la cantidad también de oxígeno por el respirador ¿ya? Entonces tiene que ser un perdón ¿sí? ¿no? hay que ir con calma paralelamente tratar de abrir el bronquial broncodilator seguramente no sabemos vasodilatado broncodilatado tipo de los de salbutamol y estamos viendo en esta situación de esta pandemia el manejo que se está haciendo en las terapias intensivas ¿no? y esta ventilación mecánica como dice ahí para no favorecer a la alcalosis metabólica sujetos o conectados a este tipo a una ventilación mecánica incluso la hexacorpórea que es otra técnica ¿no es cierto? del lado ácido nos vamos ahora hacia el lado alcalino ¿sí? otra vez incidencia frecuente en pacientes hospitalizados y fíjense ustedes la mayor la mayor incidencia en los pacientes a los útis ¿sí? con un ph superior a 7.55 y fíjense cómo va la tasa de mortalidad de acuerdo al mayor aumento hacia el lado alcalino del ph 45% hasta un 90% el si para los 7.61 y el bicarbonato prácticamente está casi al doble ¿cuánto es lo normal la oración? bicarbonato 22 a 26 exactamente así de cosa vamos entonces si existe una preponderancia alcalino tenemos que ver que está con el lado ácido entonces tenemos de que si todos estos trastornos se deben a cambios acumulación de hidrogeniones o pérdida de hidrogeniones ¿no es lo cierto? en uno acidosis y en la pérdida calosis entonces aquí tenemos que ver la vía renal tal vez la más frecuente alteración del del ph en estos pacientes ¿no? los diuréticos de ASA y en este caso el hiperalto estornismo retención 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 excesiva de sodio intercambiado por potasio y paralelamente ese potasio eliminado al tubo distal o colector intercambiado finalmente por hidrógeno ¿no es cierto? entonces hay pérdida alta por lo tanto ¿qué vamos a tener? podemos tener una generación de amoníaco a ese nivel ¿no? porque es hidrógeno o si se va a querer comprobar va a ir a generar más bicarbonato en detrimento del amoníaco entonces esto nos va a empeorar el problema ¿no es cierto? porque esto se va a absorber ¿ya? y otra vez la ventilación pos hipercalcemia en el otro lado habíamos visto que no hay una hipocalcemia aquí va al otro lado ¿sí? y la mayor pérdida de hidrógeno es que se da en la pérdida por vía digestiva ¿no? el uso de antiácidos orales también por el secuestro sobre todo ¿no? a nivel del intestino de moléculas de este tipo del amoní sobre todo ¿bien? y obviamente ese intercambio exagerado que nos viene a posar también ¿sí? traseamiento de hidrogeniones se produce en los pacientes que reciben cargas grandes de ya habíamos dicho de aminoácidos etc etc que nos vienen haciendo hidrogeniones que van a ser secuestrados y eso nos lleva a esa pérdida vamos siguiente faltan hidrogeniones se han perdido hidrogeniones y se han acumulado los alcalinos ¿sí? entonces fíjense que como primera causa de este acúmulo de bicarbonato se da en las transfusiones masivas de sangre mayor a 80 ml por kilo o sea en una hipovolemia severa ¿no? en una hemorragia importante donde el paciente está yendo a un estado de choque por hipovolemia aguda ¿no? un sangrado un trauma etc entonces entonces se reponen cantidades grandes de sangre ¿sí? de sangre que nos pueden llevar a este trastorno de acumulativo ¿por qué? porque los mantenedores o el anticoagulante de cada bolsa es citrato lactato ¿no? entonces esos también se van a convertir en un bicarbonato ese es el problema de este tipo de alcalosis ¿sí? inclusive en los expansores plasmáticos cuando se hace perfusión o transfusión si quieren de plasma congelado en estos pacientes que están con sangrados altos por alteración plaquetaria y demás entonces a veces se tienen que echar mano a 4 5 10 o más unidades de plasma y el riesgo que corremos esto porque en cada unidad en esa bolsa se le está aportando el citrato lactato ¿ya? entonces esto nos puede llevar y el síndrome de leche alcalino es aquellos pacientes portadores de enfermedades pépticas crónicas que además de recibir antiácidos o sea alcalinos ¿no? estar recibiendo suplementos de calcio o ¿no? entonces a eso se llama el síndrome de leche alcalino antes sería mucho más pero bueno en la actualidad no más es este tipo de pacientes siguiente otra vez pérdida de líquidos ¿sí? en pacientes con acloridia dice algunos de ustedes a ver Marco Araníbar lo veo ahí Marco Araníbar ¿por qué dice acá en pérdidas gástricas en pacientes por acloridia? a ver vamos se ha colgado rápido se me ha olvidado pues está ahí ¿ah? esto se refiere sobre todo muchachos a las consecuencias crónicas y terapias anti enfermedades pérdicas ¿no? gástitis pulsa y demás hay gente que toma en forma crónica inhibidores de la bomba de protones o inclusive los protones ranitidina y demás ir atrofiando para las células productoras ¿no? en el estómago de ácido clorhídrico ¿no es cierto? a eso se debe y lógicamente ya conocidos nuestros por los trastornos en cuanto a electrolitos los diuréticos ¿sí? vamos fíjense ustedes de que las clínicas en todo en todo lo que estamos viendo estos trastornos tanto de acidosis como alcalosis respiratoria metabólica y demás siempre vemos afectados esto sistema nervioso central la parte muscular y cardíaca entonces lógicamente estos pacientes van a venir con estos con sensorios comprometidos en la mayoría de las veces pero a veces no es tan notorio pero sí es más notorio estas manifestaciones de falta de fuerza de contracciones musculares dolor mialgias que se quejan algunas situaciones donde el paciente como si estuviera parece que en la actividad deportiva o creo que un enfriamiento no es frecuente eso no es raro de ver a nivel cardíaco generalmente no se nota tanto porque los 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 no se llegan a ver mucho en los pacientes que llegan a la emergencia porque esto más se va a dar como han visto al inicio en las unidades de terapia intensiva igualmente con este compromiso pulmonar o patologimal que se va a dar sobre todo en esos clientes la siguiente otra vez la gasometría otra vez PH 2 y bicarbonato nos da el diagnóstico ya su compañero nos ha dicho hace un momento cuál es la característica de ese trastorno entonces ya sabemos qué es lo que tenemos que corregir y la patología de base aquí siempre hay que ir a ver cuál ha sido el desencadenante que ha llevado a este trastorno como en todos los otros trastornos que hemos revisado hasta ahora con CIRDON siguiente este manejo pues se habla mucho de esto ¿no? en la actualidad nosotros vemos acá que hay algunos pacientes que pueden responder con muy poca cantidad de reposición de solución salina ¿no es cierto? para tratar de diluir el bicarbonato que está alto ¿sí? entonces reponiendo un poco de volumen con una solución isotónica como es el suero fisiológico isotónica entre comillas porque no es tan isotónica porque tiene cloro ¿no es cierto? entonces puede empeorarnos el problema de ahí es que se trata de utilizar la medida del cloro urinario ¿ya? entonces la cantidad que vemos acá es la cantidad de cloro que se puede llegar a medir en la orina de un paciente y por eso se habla de un paciente sensible y otro resistente en el resistente lógicamente el trastorno ya va a ser crónico ¿no es cierto? no es un trastorno reciente sino que se debe ya a un trastorno de base ¿sí? y que no solamente va a haber una una alcalosis sino también un trastorno en manejo de electrolitos como que vamos reportando ahí al potasio vamos continuemos otra vez ir a eliminar la causa que ha precipitado el problema ¿sí? y modificar aquellos factores que están acentuando o manteniendo la alcalosis amortiguar el bicarbonato que está disparadísimo ¿no es cierto? para tratar yendo a querer a los disminuidos niveles de bicarbonato por debajo de esos 40 milimoles que nos dice que es casi el doble ¿no es cierto? o bajar el pH a esta esa cifra de 7.5 en lo posible porque más de a veces no se consigue en un tratamiento rápido ¿sí? pero se lo hace vamos siguiente este es un algoritmo si quieren ustedes para el manejo fíjense tenemos ahí en el encabezado una alcalosis clorosensible y en el otro un cloro resistente donde vemos que existe un cloro menor a 25 y uno de mayor a 40 mil equivalentes por día y se debe sobre todo ahí están las primeras situaciones por pérdida de líquido ¿no? entonces y uso de diuréticos ¿sí? ahí está a veces la reposición o la ademización de bicarbonato de sodio y soluciones como el acetato del citrato del acetato que se van a convertir en más bicarbonato por lo tanto mayor concentración de bicarbonato ¿no? ¿qué me dices? ¿no? ¿qué me dices? a nivel gastrointestinal lógicamente ya lo que habíamos mencionado antes ¿no? el aspirado ¿sí? el adenoma velloso el adenoma velloso que es un es una neoplasia a nivel de la mucosa del colon ¿no? casi generalmente de la parte sigmoidea donde es un este esta patología esta neoplasia se caracteriza por ser hipersecretora entonces este paciente no solamente pierde electrolitos sino también pierde líquido el tratamiento si se hace a tiempo de esto es la resección de esa parte del intestino donde está localizado pero a veces las decidivas son frecuentes es un como un cáncer digamos así el adenoma velloso ¿ya? otro lado vemos el uso diabético es el sin parte ¿no? donde son los trastornos que se ven más congénitos con pérdidas excesivas de electrones por la orina ¿no? pues hipopotemia ¿no? entonces en el hiperaldosteronismo que hemos dicho frecuente ¿sí? con genina baja o con genina alta lo que tendríamos que tener cuidado nosotros es con la hipertensión que estáis eh eh esa hipertensión se debería ¿a qué? a retención de sodio y de volumen ¿no es cierto? eso es lo que nos podría llevar con una pérdida grande del lado de hidrogenio en este caso mal manejo secuestro en realidad como hemos visto ahí una redistribución de los hidrogeniones que se traen estos trastornos y estos trastornos en cuanto a manejo de los electrolitos a nivel de la mefrona distal como es el Lidl ¿no? o el síndrome de Barter que veíamos mencionado ahí más arriba donde son trastornos a veces congénitos y con trastornos a veces hereditarse en algunos grupos de sangre de gente ¿no? vamos seguiremos en los que se exponen al cloro o son salinos sensibles fácilmente son evitando el riesgo de una sobrecarga ¿no? de llevar a un paciente una sobrecarga de volumen con el riesgo del edema agudo o una insuficiencia cardíaca y ahí está la deposición que tenemos que hacer anoten siempre estas pequeñas ecuaciones que les han de ayudar mucho para calcular la cantidad que se tiene que reponer ¿sí? porque la enfermera en la sala le va a decir a cuántas gotas o cuánto por hora o para cuántas horas esta solución entonces en base a estas ecuaciones que son tan simples ustedes pueden calcular cuánto cómo van a reponer esa solución en ese paciente ¿ya? la siguiente bien acá seguimos con el manejo ¿no es cierto? esto de la cara está un poco hay que aparte de esto no es que estamos hablando de la respiratoria seguimos con la anterior seguimos con el tratamiento hay que poner el potasio inhibidores de la bomba de protones ¿sí? para evitar la pérdida de ácido dice y corregir el déficit de cloro una terapia que no no la no la no la no la he visto usar mucho pero sí el uso de la cetazolamida eso sí ¿no? es un diurético saben de la de un tubo proximal acción muy moderada digamos menos que las diacidas a ese nivel en cuanto a ese al manejo y de el bloqueo del líquido de absorción de sodio sobre todo y cloro que a ese nivel ¿no? es bastante por eso es que se está poniendo ahí vamos siguiente en el resistente seguimos otra vez tratamiento de la de la hipopotasemia ¿sí? y ahí tenemos estos diuréticos que dicen generalmente como ahorradores de potásio ¿no es cierto? la espironolactona que viene de 50 de 25 y de 100 miligramos los comprimidos ¿no? tenemos en comprimidos el amiloride que viene asociado a clorstalidona un triacídico con un distal con un aerodol de potasio como es el amiloride a veces viene con triamtereno entonces para reponer retener el potasio ¿no es cierto? el ácido clorídico no tengo conocimiento si en nuestro medio disponemos de 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 el ácido clorídico para administración para entrar en dilución no no tengo no lo puedo no les puedo decir eso muchachos pero sí pero sí la diálisis la diálisis es otra en estas situaciones de ante la falla del manejo tenemos que mucho bien la indometasina si ustedes no sé si alguno de ustedes en esta pandemia que estamos atravesando ha escuchado citar como un tratamiento la indometasina fuera del ibuprofeno ¿han escuchado alguno de ustedes? ¿no? no doctor no no sí la indometasina o un antiinflamatorio antiguo ¿no? tal vez casi igual del que el ibuprofeno más antiguo que inclusive junto con el naproxeno ibuprofeno indometasina y lógicamente la aspirina ¿no? entonces se usaba y de hecho lo que actualmente se usa un poco en estos trastornos es buscando el efecto rebote digamos así de las tiacidas consiguiéndose si ustedes dicen pero si la tiacida está diciendo que es una condicionante efectivamente pero por situaciones no muy bien explicadas en estos pacientes a veces se administra tiacídicos y se consigue revertir es un efecto rebote paradójico dicen algunos pero la explicación no es muy clara tratando de evitar esa pérdida de electrolitos por la vía distal o colector ¿no? siguiente otra vez el manejo con el ácido clorhídrico ¿sí? entonces ahí está la reposición del ácido clorhídrico que como les digo no no tengo referencias si realmente en la actualidad ya se está usando sobre todo a nivel de las terapias ¿no? esto no se va a manejar en salas desde luego ¿sí? y la reposición parece ser no se puede ser nada complicado tomando en cuenta esa ecuación que hemos puesto al pie de esta proyección ¿no es cierto? no es nada de difícil pero no sabemos en qué presentación si es que hay en nuestro medio el ácido clorhídrico ¿ya? lo pongo como referencia siguiente bien lo último que tenemos creo en estos trastornos o sea si en la alcalosis metabólica había una depresión respiratoria aquí existe la hiperversión ¿no es cierto? lo que ocasiona lógicamente un dióxido de carbono ¿no es cierto? sí eso es lo que va a caracterizar o sea un paciente que está hiperventilando y sin ir a mucho más referencias aquí ¿quiénes hacen este trastorno? son los pacientes intoxicados alcohólicos a veces en la fase reactiva de la ¿no? donde el borrachito está muy agresivo y demás se está hiperventilando después en estos trastornos neurovegetativos ¿no? eso es muy no es muy raro de observar en muchas mujeres sobre todo ¿no? que se me está atormeciendo mi mano mi boca que mi lengua no se puede mover etcétera etcétera entonces son trastornos neurovegetativos que si se los mantiene y demás por esa hiperventilación que están haciendo van a llegar a esto y evidentemente se puede instalar este trastorno aún ¿no? entonces es una situación que asusta y a veces esto es una forma de atraer la atención de las personas que tienen esa tendencia digamos de obesidad o de falta de atención según ellos ¿no? en eso se ven esos trastornos vamos vean que no es no es muy raro de que se asocie este trastorno a estas patologías accidente cerebral trauma cráneo encefálico que no es raro de que se presente paciencia patopata chicos el embarazo el embarazo esto es no es raro de observar en estas embarazadas en aquellas que están a veces con un trabajo de parto prolongado ¿sí? pueden hacer estas situaciones a las mujeres y a veces no se les da mucha importancia seguramente ustedes se van a tal vez ojalá se acuerden de estos trastornos cuando están haciendo sus guagas y rotación por el servicio de ginecología ¿no es cierto? el uso del topiramato la teofilina catecolaminas también por esa taquicardia y aumento ¿qué hacen? aumentan las frecuencias respiratorias ¿no es cierto? es por eso como un efecto secundario podemos llegar a eso ¿sí? la estimulación periférica por la hipoxemia otro trastorno y esto a veces es forzar al paciente con estas terapias ventilatorias que no hemos hablado de observar a aquellos pacientes que están haciendo fisioterapia respiratoria en algunas situaciones puede llevar a esto en un paciente que está recuperándose que se le pide que haga actividad mejor su capacidad ventilatoria y pueden hacer escapar ¿sí? el edema de agudo de pulmón neumonía por los secuestros de tejido para ventilación ¿no? por el el área de condensación el asma el distrés respiratorio ¿sí? y otra vez la ventilación mecánica ¿sí? como dice la mayoría de estos trastornos o manifestaciones sintomáticas se disminuyen a veces solamente hablándole al paciente tranquilizándole indicándole que trate de respirar lento lo más pausado posible profundo y se consigue a veces se les pone por eso esta mascarilla ¿no? para que vuelvan a reintroducer su CO2 entonces toda la ayuda se establece el paciente eso no va a funcionar si el paciente tiene una epoxemia marcada en su casometría y no nos ayuda así que tenemos que asistirlo una ventilación adecuada o ventilación ya mecánica ¿no? pero tratando siempre de evitar esas situaciones de llegar a esa situación otra vez el compromiso a nivel las manifestaciones a nivel del sistema nervioso central a nivel neuromuscular o periférico a nivel cardíaco pulmonar ¿sí? y este desplazamiento ¿se acuerdan ustedes que habíamos mencionado como un tampón intracelular importante a la hemoglobina aquí está el ejemplo el desvío hacia la izquierda de la hemoglobina ¿no es cierto? que eso ya habíamos mencionado como un tampón junto con los intracelulares ¿no es cierto? vamos siguiente entonces el diagnóstico ¿cuál sería otra vez las flechitas Horacio? el pH estuviera elevado ya el CO2 ya disminuido el PO2 disminuido ¿cómo? a ver la dosis respiratoria algo tiene que estar si el pH está alto ¿no? el PO2 está alta pero más alta está el 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 la 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 y lógicamente otra vez nuestra ayuda diagnóstica la gasometría siguiente y ahí está rápidamente a veces esos trastornos no necesitan muchas maneras que mejora la cauta precipitada bien a ver ¿crees este el último? ¿o ya pasa? que bueno parece que hemos llegado al final de esta sesión de los trastornos electrolíticos y así sé que están los de ustedes por entrar a una próxima aula ¿no muchachos? sí ¿los que se van a poder quedar un rato tal vez los de mi grupo o también se tienen que ir a la otra aula algunos nos podemos quedar un rato doctor ¿no? ¿no? ¿no?